La novena de México se coronó campeona de la Copa Mundial de Béisbol subapóstrofe 23 al vencer 1-2 en la final a su similar de Japón en un juego cerrado de 10 entradas en el estadio Edgar Rentería de la ciudad colombiana de Barranquilla. Los aztecas desplegaron una fuerte defensiva con la que pudieron neutralizar a los bateadores orientales, quienes hasta la novena entrada no habían anotado ninguna carrera y solamente habían conectado un imparable. En la décima entrada, debido a la aplicación del tie-break para desempatar el partido, que hasta ese momento iba 0-0, cada equipo al Béisbol le correspondió ubicar hombres en primera y segunda base. México aprovechó la situación con un elevado desartificio del tercer avance Bernardo Veras que llevó a Orlando Piña la segunda, y dejó a Walter Higuera en posición anotadora. El héroe del juego fue el jardinero central Fabricio Macien, quien conectó sencillo al jardín central para empujar a Higuera y a Piña. En la parte baja del décimo, y con dos corredores en base Japón logró anotar una carrera de Taiga Matsuo, impulsada por Isanori Yasuda. Al final el pitcher cerrador mexicano Eric Casilla logró salvar el juego cuando tenía las bases llenas con dos obuts y dominó a Kenji Nasimaki, quien bateó un elevado al jardín derecho con el que terminó el juego. De ahora, Red Sox de Boston campeones de las grandes ligas El pitcher ganador fue Rafael Ordaz, quien ingresó en la novena entrada luego de que Carlos Morales lanzara ocho entradas en las que ponchó a seis y permitió solo un imparable. Con la medalla de oro para los aztecas y la de plata para los nipones, el tercer lugar fue para Venezuela que a primera hora le ganó 4-5 a Corea del Sur. Los suramericanos, que conectaron 11 imparables frente a nueve de los asiáticos, tomaron ventaja por dos carreras desde la primera entrada, y sumaron dos más en la quinta y la sexta, mientras que los coreanos descontaron una. El juego aumentó en emociones en la séptima entrada cuando Corea del Sur sumó tres carreras luego de un triple de Chan Jun Kim que empujó a Seong Min Ko, un sencillo de Dong Wiyan que remolcó a Chan Jun Kim, y un doble de Tae Seong Choi para canotar a Dong Wiyan. Con el partido empatado en la parte baja del octavo episodio, y con el corredor emergente Jorcar Álvarez en la primera base y Anson y José Concepción en la tercera, un elevado de sacrificio de Yorma Rodríguez puso a Venezuela con ventaja de una carrera. Los coreanos llegaron a la parte alta del noveno con la obligación de anotar, pero fueron dominados por el venezolano Iván Aduesa, a la postre el pitcher ganador del juego.